Buenas gente, estamos de regreso con la parte 10 de jugando solo con las plantas que elige Krasibabe, en esta ocasión las plantas que nos tocaron son la zeta solar, el cactus y la plantorcha. Usaré la imitadora con la zeta solar, también usaré al lanzagisantes común para que la plantorcha pueda tener su función de potenciar los gisantes, ya que solo usar la plantorcha por si sola no tiene ninguna utilidad, al menos en el segundo juego puede quemar a los zombies. La estrategia para esta ocasión es colocar dos columnas de zetas solares, dos columnas de lanzagisantes, una columna de plantorchas y por último una columna de cactus. Ya que los zombies vendrán en grandes cantidades, y además estarán los zombies carácono, zombies lejores y los zombies caráculo. Como podemos ver ya tenemos las dos columnas de zetas solares y la primera columna de lanzagisantes, además de estar colocando la columna de plantorchas a las Bs que la segunda columna de lanzagisantes. Llega la primera bandera, solo los zombies caráculo resultan ser problemáticos, si o si necesitaré la columna de cactus para poder derrotarlos sin problema. Superamos sin problema la primera de las tres banderas mientras, también quedó lista la columna de plantorchas, y terminaré de llenar la segunda fila de lanzagisantes, para inmediatamente después plantar la fila de cactus. Una vez tenemos nuestro campo completo, como lo planteamos en la estrategia solo toca esperar la segunda bandera. Llega la segunda bandera pero no es problema para nuestra sólida defensa de plantas, seguiremos resistiendo y esperando a que llegue la tercera bandera. Una vez llega la tercera bandera pero ya no es problema para nosotros y la superamos sin problemas, bueno nos vemos en el siguiente video.